Un dos, un dos y ahora sí. Bueno, esta propuesta se llama Cambios varios del PDP porque inicialmente tenía algunos cambios adicionales a los que presenta ahora. Lo que pasa es que a lo largo de las diferentes versiones y la discusión con la comunidad, pues hemos ido viendo que la comunidad parecía que aceptaba solamente un par de cambios que son los que tiene esta versión. Básicamente, la idea es que la experiencia que tenemos con el PDP en los últimos años, desde que se aprobó, creo que fue en la reunión de Panamá, si no mal recuerdo, pues nos ha ido haciendo ver diferentes, digamos, aspectos que requerían afinarlos o mejorarlos. El primero de ellos es que creo que por traducción del inglés y de otros PDPs, cómo se aplica el inglés en ellos, hablamos siempre de abandono de una propuesta cuando el autor, en realidad, en algunas ocasiones, no es que la abandone, sino que la retira. Entonces, creo que es importante hacer esa diferenciación porque puede parecer que hay autores que presentan cosas y luego no siguen con ellas y casi nunca ese es el caso, sino que más bien deciden en conjunto con la conversación con la comunidad y con los moderadores retirarla. Y luego el otro aspecto es en el last call lo que llamamos cambios editoriales. Entonces, se trata de definir que efectivamente estamos refiriéndonos exclusivamente a cambios editoriales, gramaticales, ortográficos o formas de redacción que no cambien la información que tenemos en la propuesta. ¿Por qué? Pues porque todo el proceso de discusión de una propuesta, cuando la propuesta llega a consenso y es ratificada y pasa a ser parte del manual de políticas, quien lea esa propuesta no tiene un enlace, no tiene una forma fácil y directa de ver qué es, cuál ha sido el camino de la discusión de la propuesta. Con lo cual, si eliminamos determinada información puede interpretarse de forma diferente a la que se ha intentado o se ha interpretado durante toda la discusión de esa propuesta. Bien, entonces, estos dos pequeños cambios se reflejan de la siguiente forma. Primero, en el punto 3.2.4 me estáis quitando parte de la pantalla. A ver, bueno, ahí más o menos. Creo que tenéis desplazado en horizontal en esta pantalla y pierdo parte del texto. Bueno, más o menos. En el punto 3.2.4 lo que decimos es básicamente modificamos ese aspecto que os comentaba antes de en lugar de hablar de solo abandonar, hablamos de retirar la propuesta. Es decir, cuando una propuesta no alcanza consenso los moderadores, una de sus facultades o responsabilidades, obligaciones es, de acuerdo con los autores decidir si esa propuesta merece la pena ir a una nueva versión o si los autores, por ejemplo, deciden que no, que no nada más de sí, que la discusión en la comunidad define que no tiene sentido seguir por ese camino y entonces pueden retirar la propuesta. Entonces, este es el pequeño primer cambio que hacemos con esta versión. En segundo lugar y ahí he puesto en bueno, como veis en la pantalla tenéis en el lado izquierdo el texto actual y en el derecho siempre el que estoy proponiendo de cambiar y además he puesto en negrita lo importante del cambio lo que realmente estamos cambiando el resto prácticamente es duplicado del otro salvo que haya alguna corrección editorial. Entonces, aquí lo que hacemos es decir que cuando y de hecho esto ha ocurrido recientemente en un par de propuestas creo que una de ellas hace un par de años la otra, justo la que comentó Tomás que no se había ratificado por parte del directorio precisamente por esta razón cuando durante el last call los últimos comentarios se producen cambios lo que estamos diciendo es que realmente esos cambios hay que reflejarlos en una nueva versión no puede ser que hagamos esos cambios y de repente aparezca en el manual de políticas una versión de la propuesta que no fue la que se discutió ni siquiera en el last call eso es básicamente lo que estamos haciendo con este pequeño cambio entonces lo que decimos es que efectivamente es necesario obviamente reiniciar el last call porque ha habido una modificación aunque sea editorial en ese last call y bueno eso es básicamente lo que los dos cambios que estamos haciendo y aquí en el last call lo que definimos es para que sea mucho más concreto que esos cambios que están permitidos en el last call son exclusivamente editoriales y entendemos como editoriales ortografía gramática redacción o similar pero siempre y cuando el texto que ha alcanzado consenso no pierda ningún detalle aunque fuera un detalle informativo ¿ok? de tal manera que insisto coincida la versión final con lo que se ha discutido en la comunidad y no sea un cambio tal que borremos incluso párrafos enteros como ya ha ocurrido en otras ocasiones que aportan información que nuevos lectores que no han seguido la discusión no van a tener facilidad para comprender esa discusión y por tanto pueden interpretar de forma diferente el texto del manual de políticas y con eso habría terminado mi presentación tengo un par de diapositivas más me parece una más en cuanto veamos el análisis de impacto por parte del staff excelente muchas gracias Jordi tienen que perder el guion acá está bien invitamos ahora a Mariela Ciris Rocha del staff de la CNIC a presentar el análisis de impacto en 5 minutos me mira Ciris quiere decir niño o niña hola como están como están todos bueno cambios varios del PDP Jordi acaba de explicar la propuesta les comento el análisis de impacto lo que es respecto a los comentarios del staff no tenemos comentarios adicionales sobre esta versión de la propuesta hemos hecho comentarios antes pero si tenemos una recomendación es una sugerencia nos sugerimos aprovechar la oportunidad que la comunidad la aproveche para promover un debate que sea más amplio y que en ese caso entonces se esté resolviendo de alguna manera la inconsistencia evidenciada en la no ratificación de la propuesta LAC 2022 3 versión 1 esa inconsistencia aprovecho ya que tengo tiempo para comentarlo tiene que ver con la utilización de los términos cambios menores cambios editoriales utilizarlos como equivalentes y demás así que esa es la sugerencia que hicimos y respecto al impacto en los sistemas de registros y otros registros otros sistemas en el caso de que esta propuesta sea aprobada habría que actualizar el sistema de políticas para que contemple la posibilidad de versionar la propuesta y reiniciar el sistema la etapa de la SCOL en el caso de cambios editoriales bueno eso es todo muchas gracias Mariela Jordi si podemos volver por favor a mi presentación ahí bien ups ahí está en cierto modo estoy de acuerdo con el comentario del staff de que es un momento también para discutir o lanzar en la comunidad la cuestión de a qué nos referimos con cambios menores pero es en otra fase del PDP entonces entiendo que efectivamente podría ser bueno lanzar otra propuesta y yo mismo la puedo lanzarla intentaré primero hacer una discusión en la lista de políticas para que también veamos si queremos matizar de algún modo esos cambios menores pero es algo totalmente diferente a lo que se está proponiendo aquí por la razón que lo que estamos proponiendo aquí es en el last call y lo otro es antes de alcanzar el consenso entonces son dos etapas totalmente diferentes entonces bueno aún estando de acuerdo con lo que dice el staff entiendo que lo que no está sugiriendo el staff es que lo hagamos en la misma propuesta sino que sea un tema que lancemos también pero no necesariamente en la misma propuesta es decir no se está pidiendo una nueva versión de esta propuesta que incorpore esto entiendo y bueno eso sería básicamente el tema muchas gracias perfecto bueno ahora iniciamos el tiempo de discusión por lo que los invitamos a compartir sus dudas opiniones o comentarios sobre esta propuesta lo pueden hacer con los micrófonos que están en la sala en cada uno de los pasillos tenemos a Franco Cabrera también de la ACNIC que está administrando nuestro Zoom para las personas que están remotas la idea es que cada pregunta cuenta con dos minutos y la respuesta dos minutos y comencemos con la discusión entonces Franco me tenés que avisar si tenés gente y demás hola buenos días Ariel Weger a título personal primero que nada quiero decir que estoy de acuerdo con esta versión de la propuesta y segundo quiero invitar a las personas que estuvieron en el tutorial de políticas y volver a recordarles que este es el momento de hablar al micrófono así que por favor nada participen y sean bienvenidos a esta gran comunidad gracias Ariel perdona no entendí bien si estabas de acuerdo o no porque desde aquí no se oye nada sí de acuerdo muchas gracias Ariel también tenemos las preguntas por web si quieren hacerlas o sea tenemos Zoom, micrófonos y bueno bueno Franco algo en el Zoom bueno aquí en la sala bueno vamos a dar muchas gracias Jordi si no hay más comentarios vamos a pasar entonces a esperen que esto se vuelve loco ahí está vamos a pasar entonces a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso nuevamente les vamos a pedir que levanten la mano en tres etapas si están de acuerdo si no están de acuerdo o si se abstienen el personal el personal del ACNIC nos va a ayudar a contar aquí las manos levantadas y para la gente que está en el Zoom va a salir una encuesta que probablemente diga votación recuerden que es una medición de temperatura y no votación para sobre la propuesta así que comencemos con durante dos minutos vamos a medir la temperatura vamos a pasar vamos a medir los que estén a favor de la propuesta por favor levanten su mano mantenga la levantada por favor creo que estamos ¿no? bueno muchas gracias ahora levanten la mano por favor los que estén en contra de esta propuesta muchas gracias nuevamente y levanten la mano por favor los que se abstienen de emitir su opinión sobre esta propuesta muchas gracias a todos la propuesta LAC 20 20 26 versión 4 cambios varios del PDP culmina sus 8 semanas de discusión el día 7 de junio de 2023 por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso o no entonces los invitamos a seguir la discusión de esta propuesta en nuestra lista de políticas muchísimas gracias Jordi gracias Jordi gracias aplaudimos un aplauso bien un aplauso un aplauso